Hola amigos, soy Vanessa Goncalves, estamos aquí en El Chuponal, Valencia, Estado Carabobo y los invito a que nos acompañen en la sesión fotográfica de los trajes de baños Kiwi 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con este hermoso paisaje nos despedimos en Sun Bay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!